95% de las personas son vinculadas a procesos De cada 100, 95 De cada 100 que se presenta con el juez Quedan vinculados ¿Qué significó eso? Que la autoridad policial actuó correctamente Que lo hizo bien Que se tuvieron los elementos suficientes Para iniciarle un juicio a esa persona Ya luego veremos Porque también ahí está el derecho de la defensa de las personas Si se va a hacer plenamente su responsabilidad Y si se va a hacer acreedor o no A una sanción penal Pero decir que tengo un 95% de vinculación Es un porcentaje muy, muy alto Son menos, son menos los casos Son menos los casos Donde las personas quedan en libertad Por temas como el que usted lo señala ¿Pero qué hemos hecho? Pero no hemos cruzado de brazos Hemos trabajado muy fuertemente Con el secretario de seguridad Con el doctor Manuel Alonso Y hemos participado en unas mesas En donde vamos planteando Cómo nos fue en cada proceso Dónde fallamos Dónde que hay que corregir Cuál es la experiencia que tuvimos en cada asunto Para que no nos vuelva a ocurrir Estamos mejorando Y hemos tenido grandes resultados Hay una coordinación enorme Y el Poder Judicial además Con su función de difundir El tema de la ciencia jurídica Ha prestado capacitación Recientemente estuvimos presentes En una capacitación de policías Donde un juez de control Se presentó frente a los compañeros Agentes policíacos Para que se disiparan cualquier duda Respecto de cómo debe detenerse Cuándo debe detenerse Cuándo es lícito detener A alguna persona Qué puedo hacer Y qué no puedo hacer Como policía Gracias por ver el video Gracias por ver el video